Dicen por ahí que él te hace feliz Y que no te vende un paraíso como yo Dicen por ahí que has vuelto a reír Y cambió tu suerte desde el día que te fuiste de mi vida Me han dicho también que eso no es amor Pero te conformas porque amarme fue peor Me han dicho también que en tu habitación Guardas escondida aquella foto que al partir habías roto Dicen por ahí que aún me quieres Y él te conoce, te asegura que me extrañas Y que me nombras en tus sueños Porque yo sigo siendo el dueño de tu alma Dicen por ahí que a veces lloras Cuando descubres mi perfume entre tu ropa Y aunque lo niegues es así No me olvidaste, eso dice por ahí Sé que te fallé Me dijiste adiós Y te despediste engañando al corazón El tiempo pasó, el viento cambió No soy uno más entre la gente Si me tienes tan presente Dicen por ahí que aún me quieres Quien te conoce, me asegura que me extrañas Y que me nombras en tus sueños Porque yo sigo siendo el dueño de tu alma Dicen por ahí que a veces lloras Cuando descubres mi perfume entre tu ropa Y aunque lo niegues es así No me olvidaste, eso dice por ahí Eso dice por ahí Eso dice por ahí Y aunque yo sigo solo